Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 64-66 para este sábado 2 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea S.A., veedora ciudadana y delegada de lotería de Bogotá, y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, aquí está su número. 0, 0, 4, 5, 3, 0, 4, 5, 3. Señorita, veedora ciudadana, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda, el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz tarde.